Bienvenidos a diálogo sobre ruedas con nuestro experto fijo, que es Diego Lacabe, el tío que yo conozco, que más sabe de MotoGP y de cotilleos y de historia de las gerras de motos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? ¿Casi cabeza? ¿Casi cabeza para todos? Sí, de historia, de historia porque yo, tú lo sabes, yo me autodenomino bulto sospechoso, no periodista, porque en realidad yo estudié geografía e historia, el plan antiguo, además de los volcanes, que me acuerdo que dábamos incluso la isla de La Palma con la antigua erupción del Teneguía, fíjate, pues también historia. Y a mí la historia me apasiona, me apasiona contarla, me apasiona estudiarla, me apasiona la gente mayor que te cuenta y claro, como lo que vamos a contar hoy es una historia en la que yo tenía 18 años, es decir, que estaba empezando, estaba no consolidado como aficionado, pero empezando porque empecé muy joven, con 19 años en la prensa del motor, pues para mí es realmente la llegada, mi llegada al mundo de la moto de competición, así de claro. Bueno, yo espero que eso de hoy ir a la gente mayor no vaya por mí. Bueno, no, no, pero tú como hermano mayor, entre comillas, entonces ya tenías 28 y ya currabas muchísimo. Bueno, pero vamos a hablar. Hoy... Tres cositas, yo creo que ya estabas en Luique o no. Hombre, claro, pero... Claro, que ahí aquello lo vivisteis, porque ahora yo te voy a contar la anécdota de la foto de Diego Muñoz, nuestro querido amigo Diego Muñoz. Bueno, ahora hablaremos de eso. Ya te contaré porque yo estaba en Motorpress, pero no lo viví de otra manera. Pero bueno, vamos a hablar, por supuesto, porque lo prometimos, de una temporada que hizo grande, no solo a dos pilotos, no solo a una afición, sino en general al mundo de la moto en España. Porque parecía hasta esa época que los españoles éramos expertos en motos pequeñitas y se vio que no. Vamos a hablar de actualidad, porque vamos a hablar del contrato de Peco, vamos a hablar de cómo Acosta empieza a asustar, de los 29 años de Márquez. Vamos a hablar de nuestro patrocinador, de Comobi, también contaremos algunas cositas, pero nos vamos a centrar en esa... Además, yo te voy a pedir que nos centremos en ese año mágico, en ese año en el que la afición española se dividió entre los partidarios de Sirto, los sitistas y los partidarios de Garriga, por ejemplo, como tú, y los partidarios de Garriga, garriguistas, por ejemplo, como yo. Vamos a incidir en eso, porque yo que entonces era sistémico, era un niño de colegio de pago, se decía entonces, ¿te acuerdas? Colegio de pago. Y además, sabes que somos aquí en Madrid, nos llamamos los Pilaristas del Norte, tú ya conoces a unos cuantos del Virgen de Mirasierra, esa zona norte de Madrid, al lado de la Ciudad de los Periodistas, donde realmente nos seguimos reuniendo en logeas casi masónicas, 30 años después. Yo quitaría el casi, quitaría el casi. Y que bueno, que ahí está la familia Oyer entera, que hemos perdido a uno ahora con el COVID, pero ahí está, por ejemplo, compañeros míos del Virgen, ¿no? Y bueno, es que éramos, es que el parking, el parking de motos de adolescentes del Virgen de Mirasierra, era casi un paddock de MotoGP. Ahí el que, vamos, yo era un poco un niño pecho frío, de pelos largos, que trabajaba en el teatro con su padre, y que lo que tenía era un ave espino con pegatinas de Snoopy, máximo. O sea, yo entonces estaba en esa fase. Bueno, has dicho una cosa que ya te voy a rectificar. Un paddock de MotoGP. No, no. Un paddock del Mundial, porque en esa época, para empezar, se corría 125, 250 y 500. MotoGP. Era el Mundial de los Grandes Premios, y entonces Dorna era todavía una empresa que acababa de nacer, de la mano de Vanesto, que fue patrocinador de Sito, y Dorna, que lo hemos explicado en un vídeo de hace un año, se dedicaba a hacer la publicidad rotativa de los estadios de fútbol. O sea, que todavía no tenía nada que ver. Carmelos Peleta estaba de director del circuito del Jarama. Pero bueno, estamos hablando del año 88. Año 1988. Se suponía que Sito Pons, con la onda, iba a dominar esa temporada. La onda, que el patrocinador ya no existe. Claro, él iba. Y en la de Garriga está prohibido, que es el tabaco. No, fue un año espectacular, porque cada carrera ganaba uno. Y realmente fue un año en el que realmente hay quien defiende, especialmente los garriguistas. Bueno, los garriguistas, además, de verdad, no los de postureo, que luego me voy a meter contigo. Que realmente es Joan Garriga, quien debido a su excesiva sangre en la pista, pues acabó perdiendo los puntos de oro para ese título. Pero yo es que creo, aparte de la parte emocional de la época, en mi caso era que simplemente Sito Pons iba con, digamos, el sistema, llevaba los, pues eso, era Camsa, era Banesto. Es verdad que mediáticamente él se lo curraba mucho mejor que Joan Garriga. Ya en aquella época incluso el tabaco y en mi generación empezaba a estar mal visto. Y Joan era una especie de gamberro que para la gente motorista de toda la vida sí era simpático. Pero para los que todavía no teníamos mucha idea, lo que veíamos en Sito Pons era la imagen incólume del ganador. Y bueno, y entonces era eso. Pero a mí luego el tiempo me ha demostrado que realmente lo que tenía Sito, y yo por eso saludo gas y cabeza siempre, porque la parte de la cabeza es tan importante como el puño que gira el gas, y que Sito era más completo como piloto de coco, de cabeza, y ahí está. Bueno, ya empezamos, ya empezamos a discrepar, ya empezamos a ver. Claro, claro. Qué injusticia, vamos a ver. O sea, que Garriga era el gamberro y el tío irreverente, que tal. No, no, yo, que era garrista sobre todo porque soy un quijote, no, no, Garriga lo que tenía era una moto y corría menos. No le den más vueltas, porque todo eso, no, Sito tenía cabeza, Sito no sé qué, no, Sito tenía un misil, le arrancaba la cabeza. No solamente la moto, sino el paquete completo, que luego hemos estado hablando mucho de esto. Era la época de los neumáticos. Eso lo puedes contar tú, porque eso sabes, y además tú también lo has sabido, cuando has corrido en las cuatro ruedas, en esa época del mundial, de los grandes premios, evidentemente estaba acondicionadísimo por los proveedores, no solo de moto, sino especialmente de neumáticos que tenías entonces. O sea, que eso sí que es verdad. Y bueno, pero bueno, tú ya tenías 28 años y en las revistas no contabais esas verdades. Bueno, lo que te iba a decir es que yo viví eso en Motor Press, pero como aficionado al puro y duro, porque yo en esa época... Luike, Luike, todavía Luike. Luike, por supuesto, Luike, efectivamente. Pero que yo, en esa época, profesionalmente, nada tenía que ver con las dos ruedas. O sea, yo era un aficionado y estaba muy enfadado con lo que se contaba en la revista. ¿Por qué? Porque yo, como te digo, tengo una admiración. Probablemente, si me das el elegir cuál es el mejor piloto y tal, a lo mejor te digo, pero claro, es que todo el mundo, no, es que Garriga, el Come Cocos, Voy 747, es que tiene barriesga, toma unos riesgos, tiene una conducción. No, lo que tienes es una moto que corre menos, no le demos más vueltas. Entonces, claro, cuando tienes una moto que corre menos, pues tienes que hacer esas cosas que hacía Garriga. Yo te digo una cosa, voy a hacer, vamos a hacer historia ficción. Y te lo voy a preguntar a ti, ¿tú te crees que si Garriga no hubiera llevado la Honda Kamsa y Pons no hubiera llegado a la Yamaha Ducados, no hubiera ganado Garriga ese mundial? Muy probablemente, pero también porque es historia ficción, pues déjame poner dos opciones encima de la mesa. Evidentemente hubiera tenido muchas más opciones. Hay que mojarse, hay que mojarse, eso no vale. Pues si me mojo, me mojo por la que te voy a decir ahora, que por eso te la quería decir. Es decir, tú date cuenta que a nivel de talento puro, yo sí estoy convencido de que Joan Garriga era absolutamente, casi del nivel de un Casey Stoner después de estos años. A nivel de talento puro, era una bestia parda y el primero que lo decía era Cito Pons. El segundo era Carlos Carduz, que estaba también en esa época en pista y que acabó, acabó séptimo, octavo aquel mundial y luego lo decía Ángel Nieto. ¿Vale? Entonces, por supuesto que sí, que hubiera tenido muchas más posibilidades, pero como Joan Garriga, insisto, tenía tanta sangre que se tomaba las carreras como una batalla de los tercios de Flandes, y en cuanto un piloto le hacía así, el tío ya le daba igual, lo que quería era ir a por ese tío y lo hacía y lo pagaba, precisamente teniendo una moto que te permite, digamos, exprimir más tu talento, también aumenta el riesgo. Y yo creo que a lo mejor Joan Garriga hubiera perdido de todas maneras ese mundial y yo creo que, porque si analizas ese mundial, que no tenemos tiempo de hacerlo hoy, insisto en eso, es que las victorias se iban alternando y en realidad es un mundial ganado por Sito Pons a golpe de cabeza, con una moto superior. Tampoco sabemos hasta qué punto. Ahí la verdad es que molaría hacerle un día una entrevista al propio Sito para decir, oye, ¿cómo era el tema técnico en aquella época? ¿Cuál era la diferencia? Había un salto tremendo porque en aquella época, acuérdate, que había mucho corredor privado y esa gente simplemente no tenía posibilidades. Pero es que, cuidado, en el año 88, Joan Garriga tampoco iba en pelotas, por decirlo de esa manera. Tampoco iba en pelotas. Iba con un patrocinador que era tabacalera. Aquí había una petrolera, una tabacalera en España. Fue nuestra primera guerra civil motociclística. Hubo que esperar años después a otra que trataremos alguna vez, de Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo, y que se extendió más en el tiempo y que tuvo un final mucho mejor. Pero realmente aquí lo que yo recuerdo, y lo recuerdo con muchísimo cariño, claro, yo vuelvo a recordar tu época que ya estabas en el mundo profesional. Tú seguro que en lo que era la sede, en Áncora 40, bueno, no sé si estaríais todavía en el otro lado, en la otra calle, seguro que con la gente de motocicl tenías unas batallas dialécticas acojonantes. Pues la misma que contigo. Porque, claro, está muy bien decir, no, es que sí todo tiene cabeza. Vamos a ver. Y Garriga arriesga mucho, pero vamos a ver. Si cuando tienes una moto que sabes que llega a la recta y le metes tres cuerpos, te puedes permitir tener cabeza en las curvas. Cuando tienes una moto que te mete en tres cuerpos en la recta, ya sabes que tienes que arriesgar las curvas. Luego, en el mejor de los casos, puedo decir, no sabemos cómo hubiera pasado. Yo, desde luego, tengo absolutamente claro que Garriga, si hubiera tenido la onda, hubiera ganado. Te digo también que se había que hacer una entrevista a Sito. Bueno, Sito Ponce le ha entrevistado esto montones de veces. Y al final, el tío, que es un tío listo, es una buena persona, y que además ha vivido eso, porque él lo ha dicho siempre, en la pista eran máximos rivales, pero fuera de la pista, pues casi puede decir que fueran amigos, dice, yo le tengo, le debo mucho a Garriga. Porque hizo grande el título. Porque si no estaba Garriga, Sito Ponce se pasea por ese mundial y todo el mundo hubiera dicho, claro, ha ganado Sito Ponce con una moto que está muy por encima de las demás. Quien hizo grande el título de Ponce, sin duda, fue Garriga. Si no hubiera esto a Garriga, bueno, pues Ponce, ese año, su título, entre comillas, muchas comillas, hubiera valido menos. Así que yo reivindico, históricamente, sigo discutiendo un porrón de años después lo mismo. Cuando tienes una moto que es la mejor y, sobre todo, es la más rápida en recta, porque nunca sabremos por qué me voy a decir, no, pero la Yamaha iba mejor por las pruebas. Eso no lo puedes percibir. Pero que en la recta, en Brasil, Garriga llegaba y cosía adelantar, le llegaba Sito, hacía guas, y le pegaba una lijada estilo Ducati, por cierto. Eso es un hecho. Ya están ahí los vídeos para comprobarlo. Así que yo me parece... Y de esos años es la frase que onda es onda. Sí. ¿Qué moto queríamos tener en el año 88, en el 89, en el 90? ¿Qué pasó cuando sale la RC30? Que es el 10-40, las dos ruedas. Una época en que se robaban muchas motos. ¿Y sabes por qué? Porque no había conmovil. ¡Ah, efectivamente! Porque ahora, si tú le pones conmovil a tu moto, si la mueven, si la mueven, te avisan al teléfono. Y si se la llevan, te dicen dónde está. Anda, que en esos tiempos hubiera sido la leche, algo así. Bueno, que en esos tiempos para empezar no había móvil. Pero bueno, la verdad es que conmovil, que hemos decidido, porque nos decíais, vamos a contar una cosa distinta de conmovil cada ocasión. A mí hay muchas cosas que me gustan, pero esto de que yo, que adoro mi moto, que no quiero que me la tiren, que no quiero que me la roben, tener la tranquilidad de que si me mueven la moto, me avisan por teléfono, y si se la llevan a algún sitio, me dicen dónde está, macho, eso para mí sí que es un invento. Eso es mejor que el ABS. Hombre, eso es la base de conmovil. Pero yo te voy a contar otra. Y además es que voy a utilizar esta cuña publicitaria para volver a reivindicar mi argumento. Garriga, con el talentazo que tenía, con conmovil en su moto, hubiese podido analizar telemetría y hubiera dicho, ¿pa' qué demonios me he peleado yo aquí que he perdido medio segundo? Que de verdad que es que yo tengo esa temporada en la cabeza. Y evidentemente la moto era inferior. O sea, si ya hubiera tenido conmovil cada una de las motos y hubieran podido compartir esa telemetría, pues diría Garriga, oye, es que este tío lleva un avión. Vale, de acuerdo. Pero sobre todo como vi, le hubiera servido a Joan para decir, tío, que vayas a lo que tienes que ir, que no puedes perder medio segundo en tres vueltas porque te estás peleando con un tío con el que no te estás jugando el Mundial. Porque eso era donde también, digamos, pecaba en lo que es la carrera, la carrera, máximo, que los hemos visto en la actualidad, que vamos ahora a darle un poquito de caña, pero que es eso. Y ahí es donde está el coco, que yo no saludo gas y cabeza porque me lo haya inventado, que me lo inventé en su día. No, no, porque para mí es 50-50. 50-50. Casey Stoner es el tío con el que yo he visto en mi época ya profesional madura con más talento puro que nadie, ni siquiera Mar Márquez. Pero, ¿qué pasa con Mar Márquez? Que es infinitamente más completo de cojo. Bueno, yo sigo pensando que Garriga fue tratado por los medios injustamente, que es verdad, además, además te digo una cosa, es que yo me acuerdo, eso sí lo hacía como aficionado, veía las fotos que salían en las revistas, a veces emparejados, a veces el mismo, tanto Sito como Garriga en la misma curva, y hay una cosa que me tienes que reconocer. O sea, como belleza plástica, el estilo de Sito era perfecto, trazando por el mismo sitio, muy fino, sin excesos, lo justo, pero es que Garriga, es que viéndole, además, un tío más alto, como más desgarbado, cómo tumbaba, cómo se salía de la moto, o sea, o sea, tú veías una foto de Garriga y ya veías, dice, este tío va a toda pastilla, aunque fuera una foto que estaba... Era puro espectáculo, era puro espectáculo, lo que pasa es que luego en el crono, Sito era, eficiente, ¿ves? Yo te insisto, ¿eh? Joan, con Comobi hubiera mejorado muchísimo. Pero bueno, al final, esa temporada acabó, hay una cosa, igual que digo una cosa, digo otra, el campeón es el que gana, o sea, que Sito... Absolutamente, además. Lo repetió, además, y yo creo que podría haber hecho resultados más dignos incluso en 500, también Joan probó en 500, yo creo que es un estilo con una moto adecuada, con un entrenamiento mental adecuado hubiera cuajado mucho en 500, pero bueno, Garriga no le fue bien en 500. Y bueno, además, pues, yo te he pedido que no hablemos, no hablemos, nos centramos en esta temporada tan mágica y no hablemos de cómo el final de Joan, que falleció, como todos sabemos, en agosto de 2015 y que le echamos mucho de menos, pero no fue el que se merecía. No sé si tú quieres añadir algo más. No, no, en el sentido de que en ese sentido, que además es más morboso que otra cosa, no íbamos a añadir absolutamente nada más y nuestros queridísimos seguidores tienen una, poner, si googlean, rivalidad, Sito y Joan Garriga, pues, por ejemplo, hay un documental que además hablan los protagonistas de los cuales uno ya tampoco está entre nosotros que es Ángel Nieto que hizo Telecinco, ¿no? Además, justo un año antes de la muerte de Joan con todos los problemas que entonces tenía que salieron, afloraron a la luz porque alguien se volvió a acordar de él y fue Juan Pedro de la Torre, o sea, Juan Pedro, porque también es eso, el mundo de la moto ya entrado en el siglo XXI se olvidó totalmente de él, Sito, como todos sabemos, sigue manteniendo su equipo en Moto2 pero es que Sito Pons llegó a ser el presidente de IRTA y tuvo un equipo de la categoría reina, o sea, Sito sigue siendo un empresario y un tío vinculado a las motos es otra vida, ¿no? Pero no tenemos ahí absolutamente nada más que añadir y lo único, sí, homenajear lo que sería nuestra primera nuestra primera gran rivalidad en España que realmente porque el primero que lo cuenta fue el tío que empezó con todo esto, que es Ángel Nieto, que no, 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 es que lo que pasó en un solo año 1988 equivale a todo lo que yo llevaba haciendo por detrás porque entonces ya estaba solo moto como por esa rivalidad también existía solo moto motociclismo ¿verdad? Y bueno, pues era básicamente eso. Es una época en ese sentido que claro, yo recuerdo con auténtico cariño y lo bueno como muy buen criterio creo que tienes en este sentido es dejarlo ahí en esa cosa absolutamente digamos legendaria. Hombre, yo creo que hay tres puntos claves para mí que no soy el que más sé de esto en la historia del motociclismo desde el punto de vista aquí lo confieso de los españoles uno es las gestas de Ángel Nieto el personaje en sí otro punto de inflexión para mí importante fue este fue este porque dos pilotos españoles dominando un mundial y además con motos de verdad bueno, no es que entre 25 y las 50 no se han de verdad no lo digo en este aspecto pero yo era pero esto era dos y medio todavía nos quedaban hasta las 500 y luego es lo que te iba a decir luego llegó el otro punto de inflexión que se lo viví además te voy a contar una anécdota muy breve que fue con Alex Gribillé la anécdota es muy divertida porque cuando nació mi hijo justo el día a su madre le habían puesto la anestesia epidural y entraba el médico y decía bueno pasamos ya al paritorio y le decían podemos esperar un poco más y esto se produjo cuatro o cinco veces y ya el médico le dijo bueno vale pero ¿a qué esperamos? y le dijo no a que acabe la carrera estaba viviendo una carrera de Sito contra Duján que estaba extraordinaria la de Krivi la de Krivi eso Krivi perdón Krivi contra Duján que estaba y luego a Duján pero bueno llegó el año de Krivi para mí fue otro punto de inflexión pero bueno nos trasladamos al presente porque me tienes que contar cosas de Peco de Acosta y de Marc bueno lo primero que Ducati que por ahora está un poquito tapado y no ha levantado mucho la voz en los test yo creo que está mucho mejor de lo que de lo que están analizando algunos bueno pues se ha marcado un Yamaha es decir antes de que antes de que empiece la temporada ha anunciado la renovación por dos años es decir son tres porque tiene que hay que cumplir con este de Peco Vagnaya con lo cual pues vamos a ver porque ahora mismo hay un chaval que tiene 25 años escasos que es Peco Vagnaya que tiene lleva todo el peso del proyecto Ducati de fábrica que ya hemos dedicado un vídeo del año pasado de a buenas horas Peco acuérdate y que bueno pues esto vamos a ver si no se produce perdón perdón por poner la sombra de la duda pero vamos a ver si no se produce lo que hemos visto en tantas ocasiones y es que un piloto pues tiene ya resuelto sus los garbanzos para tres temporadas y bueno y a ver si funciona ese binomio que digo yo de gas y cabeza en tiempo y forma y empezando y empezando por Qatar porque cuidado hay muchas más Ducatis y hay otro con muchísima hambre por tener ese otro asiento que se llama Jorge Martín y lleva exactamente la misma moto aparte de que aparecerá un tal Mar Márquez y que Fabio Cuartararo insisto que no está tan mal como dicen por cierto también al borde ya de cerrar su renovación con Yamaha y de seguir vinculado como dijimos hace una semana a Yamaha pero el tema de Peco es lo que te digo yo fíjate aquí hay una teoría muy buena mira te lo voy a poner encima de la mesa hay muchos que estamos ya defendiendo que el mercado el mercado desde un punto de vista estrictamente legal de MotoGP que es una regla que vendría del fútbol no se permitiese abrir hasta por ejemplo el parón de verano pero luego dentro del PADO todo el mundo habla con todo el mundo de acuerdo pero que realmente ningún contrato se pudiese anunciar o tuviese validez de renovación no pero claro porque imagínate este año que cumplen tantos contratos máximo realmente veríamos a pilotos muchísimo más motiva muchísimo más bueno no igual tenemos igualmente una temporada espectacular o sea como ves tú eso hay mucha gente pero gente además ojo gente del PADO que lo defiende porque también ven que las marcas son las primeras que se vuelven locas por pescar porque luego vamos a hablar del tema de Pedro Acosta porque también lo quieren ya pescar para para dos mil veintitrés en Honda directamente bueno pues como ves tú eso de que hubiese como en el fútbol unos plazos de contratación ya sabes que a mí el fútbol no me gusta entonces pero el fútbol puede tener algunas reglas algunas reglas que podamos utilizar yo creo que el mundial tiene que tener sus propias reglas y que poner portas al campo es muy difícil y creo que Peco por mucho que la haya renovado no va a aflojar esa es mi opinión porque yo creo que los pilotos de pata negra y luego Peco no sé si será campeón del mundo o no pero pata negra es cuando está encima de la moto pegando su rival no están pensando en su contrato así de claro a lo mejor pues si eres muy joven o tienes unas temporadas difíciles pues en el momento dado asumes riesgos en las últimas carreras a ver si haces un resultado pero yo creo que alguien como Peco que empieza esta temporada con la vitola de uno de los favoritos tener dos años más o dos años menos pero bueno esa es mi opinión yo aquí voy a tengo muchas un lote a homenajear a nuestros queridos seguidores del hemisferio sur especialmente argentinos y uruguayos que son los que utilizan el término porque Peco para empezar Fabio para seguir y mira que tiene un título a la espalda Joan para seguir y tiene otro título a la espalda son tienen que desembarazarse de la losa de pecho frío que muchas veces son en pista lo siento Miller que no tiene los resultados de estos tres ni de lejos sin embargo tiene más sangre para que a Miller lo que le falta es más cabeza y mejor gas pero de verdad te lo digo realmente realmente hay que poner toda la carne en el asador y recuerdo que viene y vuelve el gran caníbal que se llama Mar Márquez que le vi el otro día en su cumpleaños en la gala de esto del MotoGP Unlimited iremos analizando porque lo estrenan en marzo donde creo que cuentan más verdades de las que hubieran querido contar los de Dorna salen muchas cosas pero claro máximo que es que de verdad y luego hay otro que yo lo doy igual de caníbal que Jorge Martín entonces yo apeco que de repente es tu nuevo ídolo me parece muy bien pero yo lo veo blandito hasta que me demuestre lo contrario yo que he sido muy crítico con Peco fue el que dije que buenas horas yo esto que tú dices de falta de de empuje en un momento dado me viene muy bien para volver a reivindicar la figura de Garriga porque yo creo cuando un piloto tiene ese comportamiento mi opinión mi opinión es que los pilotos por encima de todo son pilotos entonces cuando asumen riesgos o arriesgan no es pensando en el contacto es pensando en los resultados claro cuando tú te sientes con una moto inferior pues claro hay que ser mucho Garriga para decir yo me lo juego me juego el tipo en las curvas para que luego lleguen las rectas y me pasen por encima entonces Garriga se ha habido muy pocos yo lo que creo es que un piloto cuando pues dice mira me estoy jugando aquí la vida para que para que luego la moto va mejor tiene mejor paso por curva en la recta me arrasa yo creo que eso influye pero que Peco lleva un avión y va a llevar un avión sí, sí, sí por el lado técnico Peco no va a tener has hablado también de mí has hablado de otros yo creo que yo te quiero decir es que motos como la de Peco la llevan otros tíos claro con mucha más sangre y que se tienen que ganar el puesto que es que es en este caso Jorge Martín es lo que te quiero decir y que cuando tú ya tienes tres años asegurados el actual y dos más y con 27 años que va a terminar tu contrato te vas a poder retirar a la vida contemplativa si quieres tú tienes que hacer un esfuerzo de aquí para luego ponerte a 350 a 360 en el retilinio ese de Muyelo donde los 100.000 borrachos están de resaca no, siguen borrachos están gritando en plena carrera al Muyelo no, si duerme es que coño y estamos hablando de 21 carreras este año máximo no te olvides 21 carreras por lo tanto yo dejo eso encima de la mesa de que yo creo que Peco tendrá que dar un salto de calidad de fortaleza mental no te digo que no lo consiga pero que lo tiene que lo tiene que conseguir que el año es muy complicado y tener esa Pax contractual no ayuda para nada bueno dejámosla ahí cerramos cerramos con Acosta no me quieres comprar el dramatismo hoy no, no, no yo es que soy de la opinión que un piloto cuando está en la pista no está pensando en su contrato esa es mi opinión yo desde luego no he sido profesional o alguna vez he hecho una carrera de coches por supuesto pues mira pues voy a llevarte a mi dramatismo ¿sabes quién estuvo pensando en pista en su contrato y no se operó a final de temporada? Jorge Martín Jorge Martín hizo un final de temporada espectacular y lo hizo cuando tenía que estar parado y operándose ¿y por qué no lo hizo? ¿por qué siguió? porque estaba pensando en su contrato en el de 2023 que tiene ya casi firmado porque ahí se paró el 50% de ese asunto pero si es que pero vamos a ver en el fondo no me estaba dando la razón lo estaba pensando cuando se bajaba de la moto cuando estaba encima de la moto lo que estaba pensando era quitarse o sea un piloto lo mejor posible claro un piloto lo que está pensando es mientras tiene uno delante es pasarle y cuando ya no tiene nada delante dejar al que vaya al segundo lo más lejos posible pero bueno cerramos cerramos con Acosta cuéntanos que ya está Acosta campeón del mundo de moto 2 ya vamos desde Portimao que hoy están acabando mientras estamos en este directo vamos a cruzar los dedos y que termine la sesión bueno van a ser 30 pilotos en parrilla o sea que el tema de la seguridad vía reducir parrillas no está contemplada por ahora 30 tíos de moto 2 en parrilla o sea tú fíjate la barbaridad que va a ser eso pero Acosta tiene un desafío mayor que a ganar el mundial ¿sabes cuál es? no 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 pero nos lo vas a contar Acosta consiguió que volviera a ver la carrera de moto 3 y a ver si consigue que vuelva a ver la carrera de moto 2 no contándole al fast forward sino viéndola entera y en directo y yo creo que a lo mejor lo consigue no no por supuesto es que no pero no vayas por ahí que luego te crucifican nuestros seguidores porque lo que va a conseguir Acosta además es que deje de volver a ver moto 3 otra vez bueno depende porque ahí todo tiene pinta de que hay una bestia que es Dennis Folla y que si no le pasa nada este año pues yo creo que va creo que este año yo no veo ninguno de los nuestros ningún españolito que vaya a dar la campanada que espero equivocarme pero entre Dennis Folla y los que están ahí yo creo que el moto 3 pinta italiano y moto 2 pues podemos tener una reedición cuidado mira mira que divertido una reedición de categoría intermedia porque fue lo de Sito y lo de Joan en la figura de Pedro Acosta que sería el Sito de la época y un gamberro gamberrísimo de hoy en día que es cachotísimo y que se llama Aaron Canet que bueno este pasado domingo ha reventado el récord de Portimao ojo con los tiempos ya son los motores oficiales ya se han repartido los motores Triumph 750 en cada paquete de moto 2 son los motores con los que ya arrancan las motos en Qatar pero en estos tres días de test en Portimao no está habiendo están tomando los tiempos sin análisis ahí es donde tenían que llevar las motos su comodi porque si pisan el verde no están quitándoles décimas es decir los pilotos en estos test desde el punto de vista de la tabla de tiempo se pueden hacer trampas al solitario como suele decir bueno no están no están en eso lo que sí te cuento y Pedro Acosta es el hombre de moda es el hombre de moda ahora mismo en los despachos Repsol está ahora mismo Repsol Onda Team equipo de fábrica de Onda HRC pero también con el concurso del patrocinador Repsol está opinando aquí bastante también y esto es información bueno hay un debate interno de ir de ir o no ir a por todas a por Pedro Acosta ya para 2023 cosa que tendría que hacerse ya porque si no lo va a blindar KTM que sigue teniendo su opción y su contrato para 2023 ¿por qué te cuento esto? porque claro si tú metes a Pedro Acosta al lado de Mar Márquez estás metiendo ya estás haciendo otro sitio a la riga ahí sí que estás haciendo otro Pedro San Lorenzo pero de los gordos gordos y también dentro dentro de lo que es el sistema y es una cosa que ya lo contamos en otro vídeo no quieren que los dos mejores de una parrilla vayan con los mismos colores y con la misma moto acuérdate de aquella famosa carrera de 2009 de Monbelo en la que estábamos todos emocionados con esa final de carrera entre Valentino y Lorenzo y alguien muy gordo de Dorna me dijo esto no vale para nada porque semejante espectáculo con dos motos que ponen en las dos Fiat y que las dos son Yamaha esto desde el punto de vista del marketing es un fracaso bueno yo en todo caso que conste que soy acostista pero si se puede decir así ahora esta afirmación de los dos mejores pilotos de la parrilla de 2023 en MotoGPS en Acosta y Marquez me parece muy osado por tu parte pero bueno esa osadía es que esa osadía la están teniendo los directivos porque precisamente y vuelvo a lo de las a regular el mercado porque si realmente las marcas tuviesen prohibido hablar con los pilotos de contratos de cualquier categoría hasta verano entre otras cosas serviría para ir viendo qué pasa con Pedro Acosta serviría para que hablaran Soto Boche no seas inocente también es cierto van a hablar igual lo que pasa que no nos enteraríamos bueno en cualquier caso esta temporada promete ser apasionante bueno que estamos ya el próximo el próximo diálogo sobre ruedas haremos porra porque arranca después al siguiente fin de semana el primer fin de semana de marzo estamos en el gran premio de Qatar circuito de los ailes con las luces del desierto de noche y con toda la fiesta en marcha bueno está claro que este mundo va a ser apasionante pero que ya se vislumbra un 2023 apasionante el próximo diálogo sobre ruedas lo dedicaremos a que Diego Lacabe nos haga su porra para luego poderle afear su falta de acierto bien ajudecado bueno y nada pues ya sabéis que hacemos estos vídeos gracias a nuestro patrocinador que es Comobi que yo personalmente lo uso y os lo aconsejo y sobre todo que nada que Diego muchas gracias por estar con nosotros por contarnos cosas tan interesantes por equivocarte con el tema de sito pero nadie es perfecto y nada pues nos vemos en una semana muy bien muchas gracias y casi cabeza para todos hasta luego chau chau